Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Matemática Empírica y en esta serie de videos vamos a tratar un tema muy interesante. Es el nuevo enfoque que se tiene que tener en la transición para la suma y la resta desde lo visto en primaria a lo que se ve en secundaria. Inicialmente en primaria nosotros hacemos las operaciones verticales y se le toma la operación de la suma con un más y a la operación de la resta con un menos. Cuando nosotros pasamos a secundaria, esa simbología queda descartada pero se hace de manera ya no vertical sino horizontal. Hasta aquí no hay ningún problema y no se crea ningún conflicto. La transición para el estudiante es clara. El problema radica cuando se dan dos situaciones en secundaria. La primera es la que ven ustedes en la parte superior cuando se tienen dos números negativos seguidos y la segunda es cuando se tiene un número negativo con un número positivo pero el negativo es mayor sea este de primero o de segundo, lo que se ve como digo en la parte inferior. Cuando se hace esa transición realmente devolviendo el conocimiento que se tiene desde la primaria pues para las personas o personas que han visto temas básicos anteriores a estos no saben definirlo si es una suma o una resta. Para la operación superior pues a veces se agrupa con signos de agrupación y se trabaja separándolos con un signo más pero pues no hay claridad sobre esa respuesta aún. Y para la operación inferior con el número negativo mayor que es menos 5 más 8 pues se crea una conjetura también porque no se sabe si la operación se puede representar de esa manera, si es con signos de agrupación y si es una suma o es una resta. Ese tema es el que discutiremos en la siguiente serie de videos y vamos a analizar en este primero cómo interpretar o cuál es la desventaja de utilizar esos signos de agrupación y es y que creo que es mejor que se haga una transición a definir las operaciones de los números continuos sin incluir ningún símbolo más sino únicamente los signos menos y más. Bueno comencemos ampliando el tema. Vamos a hablar de la primera situación. En la primera situación tenemos una operación como la que se ve ahí que se puede llamar que es 3 más 2 igual a 5 que realmente esta operación no tiene ningún problema porque está definida ya desde la primaria y pues la transición que se hace hacia la siguiente etapa que es el bachillerato pues no da ninguna dificultad. Pero si vamos a ver la siguiente operación que es menos 3 menos 2 o signos negativos donde su respuesta es menos 5 pues se le coloca una x ahí en vez del chulo porque realmente en primaria no se define. No hay una claridad sobre cómo se debe hacer esa operación es más los estudiantes tienen el concepto de que eso no se puede hacer. La situación se complica como ya había dicho en la introducción al definirla en algunos textos donde definen la suma con un signo más pero los números los ubican en signos de agrupación. Al usar estos signos de agrupación en esa definición pues se vuelve algo que es más sencillo lo vuelve más complejo porque genera dos problemas. El primero es el uso de una operación superior para definir una menor en este caso estamos hablando de la multiplicación que va ligada a esos signos de agrupación en azul que lo ampliaré más adelante y la segunda que las operaciones sin signo las dos primeras que vemos pues realmente también aparecen en secundaria y con esos signos de agrupación no se les da una definición clara o concreta. Ahora vamos a plantearnos la segunda situación la segunda situación es donde se tienen distintos signos y como vemos la primera operación donde no hay un signo al inicio y luego un signo menos en intermedio pues no hay ningún problema está definida y la transición de bachillerato a primaria pues para la mayoría de las personas no es complicada 8 menos 5 es igual a 3 es algo que para muchos es obvio y está claro la cosa se comienza a complicar cuando viene una operación como menos 8 más 5 donde su respuesta es menos 3 realmente tenemos un número negativo al inicio que generalmente en la transición vuelvo y explico pues para algunos se les hará obvio pero para la transición de primaria no es claro es más, ni siquiera tienen ese concepto y al tener un número negativo mayor que el positivo y que la respuesta de negativa pues aún es peor también se puede hablar de la misma situación con su variante que sería colocar el positivo de primero y el menos 8 después que tampoco sería claro y como vuelvo y digo para muchos estudiantes lo dicen o muchas personas que tienen conocimientos básicos dicen que esa operación no se puede hacer a sabiendas de lo que se utilizó con los signos de agrupación para la posible definición de la suma si una persona trata de interpretar con signos de agrupación esa operación dándolo como una suma o una resta pues como ven se creará mayor confusión porque no se puede o sea se crea la duda de si se define como con el signo más afuera que se supondría que la suma o con el signo menos que es afuera que se supondría que la resta y generaría nuevamente los mismos problemas que la situación anterior que cuáles son pues el primero que el uso de una operación superior para definir una menor vuelvo y repito esos signos de agrupación corresponden a multiplicación que ya lo voy a aclarar y el segundo que las operaciones sin signo las tres primeras que vemos la de chulito y las 2x pues también ocurren en muchas operaciones cotidianas en la secundaria y en niveles superiores y pues con esta situación de decir que más es sumar y menos es restar pues no queda claro entonces vamos aquí como ven el título a hablar desde mi punto de vista esto es un concepto propio que quiero recomendar deberíamos descartar los signos de agrupación para definir lo que se conoce como adición y sustracción si nosotros vemos aquí tengo lo que se ve ahí son simplemente las reglas ya establecidas por los matemáticos para las operaciones de la multiplicación donde tenemos que más por más da más menos por menos da más más por menos da menos y menos por más da menos eso ya está establecido por los matemáticos desde hace mucho tiempo pero ojo es para la multiplicación y aquí estamos hablando de sumar pero también se corresponde en la situación que nosotros podemos ver que esto se puede la ley de los signos también aplica cuando tenemos dos signos de agrupación continuos y hay un punto en el centro eso también es una forma de especificar que hay una multiplicación adicionalmente esta tiene una variante donde podemos tener nosotros un signo fuera de un paréntesis y adentro un signo quiero especificar que dentro del paréntesis con el signo va a existir un número y en esta última variante que estamos analizando al lado derecho se puede presentar que hay un número con su signo dentro del paréntesis y un signo solo afuera del paréntesis y que también es una definición de multiplicación ¿ya qué va todo esto? pues que estas reglas de signos de agrupación estarían involucradas en las operaciones iniciales que mostré esas tres que ven ustedes ahí donde se trata de definir con el signo más la suma y con el signo menos la resta el signo menos la resta esto está indicando que se está utilizando una operación superior definida por esos signos de agrupación que es la multiplicación para definir operaciones inferiores que son la adición y la sustracción y lo cual a mí no me parece correcto porque crea más confusión estamos hablando de que estamos enseñando a una persona a gatear explicándole cómo se camina entonces eso no es claro primero tendremos que dar una definición concreta de qué es adición y qué es sustracción sin la ayuda de otros signos de operaciones superiores entonces con las operaciones que vemos acá que cada número tiene su signo dos números que tienen su signo representado a la izquierda de ellos y que nos genera una operación esto lo que busca es que se planteen las operaciones purias con únicamente signos más y menos dando así una definición de suma y resta que no dependa o de adición y sustracción que no dependa en sí del signo sino definir el más y el menos como una propiedad del número y ustedes me dirán qué es eso definir el signo como una propiedad del número pues lo vamos a especificar ahora vamos a aclarar primero esto primero qué es el signo más y lo aclaramos mejor más y menos como una operación lo que nos han enseñado toda la vida que si vemos un signo más representa una suma como se podría suponer en estas operaciones con signos de agrupación y que el signo menos representa una resta como vemos en la operación señalada con la flechita en la parte derecha que también pues lo que ocurre que al establecer ya como se dijo signos de agrupación pues ya como se expuso hace que esto no sea claro y cree confusiones y no tenemos por qué utilizar signos de multiplicación para definir una operación más básica que es la adición o la sustracción mejor recomiendo plantear los signos más y menos como una propiedad del número qué quiero decir con eso lo vamos a aclarar vamos a hablar que el signo más representa una propiedad asignada a un número un número como tal puede que no me determine nada pero un número si le damos una propiedad con el signo más representa esa propiedad y el signo menos representaría la propiedad contraria esto en el obvio caso de que todos los números en las operaciones tienen signo alguien va a decir pero es que no todos los números tienen signo pero si vemos las operaciones básicas y vemos estos números en estas dos operaciones señaladas con la flechita agregando adicionalmente a la respuesta pues parece que no tuvieran signos pero por matemática está definido que un número al inicio si no tiene signos se supone que es positivo y también sucede con el número que se encuentra al otro lado al igual entonces con esto nos damos cuenta para el que no lo tenga claro que todo número tiene a su parte izquierda un signo y vamos a ver que ese signo representa una propiedad del número veamos varios ejemplos en el primero si yo digo que subir 3 pues es ir hacia arriba se representaría con más 3 pero el signo menos sería la propiedad contraria entonces si digo bajar pues se representaría con un menos 3 veamos otra propiedad la propiedad poner 3 tenemos una cesta con 4 bolitas verdes y si hablamos de poner 3 pues nos quedará y lo que estamos haciendo es agregar 3 entonces sería un más 3 la propiedad contraria a poner sería quitar entonces quitar 3 se representaría con un menos 3 estamos en una situación de posición la posición puede ser hacia cualquier lado desde que se tenga un punto o una línea de referencia vamos a utilizar la línea de referencia sobre horizontal con respecto a este avión que está ahí y vamos a decir que el satélite está 3 unidades arriba del avión se representa más 3 por estar por arriba esa sería la propiedad la propiedad contraria es estar abajo del avión entonces si hablamos que está 3 unidades abajo del avión como es la persona pues se representaría con un menos 3 otra propiedad si a nosotros nos dicen que sea hacia la derecha 3 unidades de lo que sea pues la propiedad contraria a ir hacia la derecha sería hacia la izquierda entonces hacia la derecha sería más 3 e ir hacia la izquierda pues sería un menos 3 vamos también con propiedades cotidianas si hablamos de una propiedad cotidiana como es ganar 3 pues eso se representaría con un más 3 en el caso contrario que nos hablen de perder 3 sería representado con un menos 3 noten que seguimos en lo mismo los positivos representan una propiedad y los negativos representan esa propiedad contraria en todos los ejemplos que di acá utilicé el número 3 pero puede ser cualquier número pero usé los mismos números para mantener la situación homogénea y dar más claridad por lo tanto en un polinomio básico que involucre dos números estaremos relacionando a esos números con sus respectivas propiedades que son el signo que está a su izquierda según esta idea que les representé y esto obviamente genera un resultado de un nuevo número con su propiedad que es el signo lo que acabo de decir se refiere simplemente a estas operaciones básicas que ven ahí hay dos números cada número tiene su signo y genera una respuesta que también tiene un signo las dos operaciones en la parte superior como ya hablé están claras están bien definidas no hay ningún problema pero ya con esta posibilidad de que tomemos los signos más y menos como propiedad del número podremos definir las operaciones inferiores de una manera clara y sencilla y lo tengo con signo de interrogación porque vamos a explicar cómo se generaría esas respuestas y qué reglas se pueden definir a través de estas situaciones lo que nos hará más sencillo aprender y hacer la transición de una vez por todas tener claro desde el proceso inicial del bachillerato hasta niveles superiores estos conceptos que no se generarán